Cabe en cada uno de nosotros una posibilidad de aportar a esta memoria. No solo contando algo que sucedió, siendo capaz de preceptarlo y traerlo a nosotros a la memoria, sino que también participando en las actividades que aquí se hacen, como ustedes lo están haciendo hoy día. Así que decirles que nuestro propósito es seguir rescatando este espacio para la memoria y también para la construcción del arte y la cultura en nuestro país. Este es un espacio donde se desarrollará una actividad artística y que tendremos volver a usarlo. ¿Por qué no se puede usar hoy día? Porque no está abierto para las ciudades masivas. Y no está abierto básicamente porque hay una oposición de parte de la Municipalidad de Santiago que esperamos revertir a la brevedad. Pero queremos volver a rescatar este espacio para que la ciudadanía pueda usarlo. Y como les digo, de una manera muy importante, desde la memoria, con estas visitas guiadas, con talleres que vamos a hacer en el futuro, pretendemos continuar con estas visitas y ojalá un día poder recorrer todo el espacio libremente cuando los albergados que vivían santo ya no estén acá, sino que estén en lugares donde estar con dignidad. Si el problema de acá es que la dignidad está habilitada no solo de la memoria, sino también la dignidad de quienes van ver ganancias, que debieran tener un lugar permanente a donde acudimos para poder... Y construido especialmente para eso, no como textaje que no está construido para la carne. Yo lo escribo acá potente, sobre todo en invierno duro, que es más grande que hoy. Y eso, y llamarlos, ojalá, a que se desplieguen a las actividades que estamos haciendo. Nosotros hicimos una limpieza de un pasaje, ustedes ven como está ese pasaje, de la que se despliega de la textaje, y que está completamente utilizado como vacilar, como baño público, claro. Manteniendo personas ahí también de una manera muy indigna, en las puertas, a las cuales nosotros quisiéramos encontrar una solución habitacional para que ellos pudieran dejar el espacio. Y permitimos a nosotros acá, utilizarlo con la dignidad que le corresponde a un sitio de memoria. Nada, decirles muchas gracias, finalmente. Yo quiero decir algo antes de terminar, y es que estamos todavía reconstruyendo la memoria, como dice Cristian, porque hay mucha gente que no se ha atrevido todavía a hablar, pero también porque hay más de mil desaparecidos aún, y porque los militares que estuvieron aquí, que están en procesos judiciales, no han cooperado con nada. Los militares chilenos no han contribuido con la verdad. Nunca. Nunca han dicho lo que hicieron, donde los tiraron, no han dicho nunca nada. Hay un pacto de silencio que no se rompe. Por eso, hay muchas cosas que no sabemos todavía, y que nosotros tenemos que seguir luchando porque se sepan. Porque lo que pasó aquí, lo que pasó en el Perú Nacional, en Puzagua, en Villa Grimaldi, en Londres 38, en José Domingo Caña, no puede volver a ocurrir en Chile. No puede volver a ocurrir. Y por eso nosotros tenemos que saber qué ocurrió. Porque si no sabemos qué ocurrió, puede volver a ocurrir. Entonces, hay que tener conciencia de eso. Nunca más debemos permitir que se violen los derechos humanos como se violan aquí. Yo quiero invitarlo a escuchar una canción emblemática para todos los que se han aprendido. Es de Víctor Garo. Y explica un poco por qué Víctor era asesinado acá, junto también a la de Chiquiroga, y por qué los prisioneros no han entrado acá. Porque había una lucha que se estaba desarrollando en ese tiempo. Y que por eso, lo que ocurrió no es porque sí. Yo no canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. Y que por eso, lo que ocurrió no han entrado acá. ¿No cuáles o qué? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Hay nada que sea igual que hay más? ¿Tú qué quieres? En este día domingo 28 de mayo del año 2017, en el Día del Patrimonio Nacional, me encuentro cuando son las 12 de la tarde con 15 minutos en el Estadio Píctor Jara, para el sindicato Ari Marcos Rodríguez González. ¡Gracias!